Amigos y amigas, escucha lo que dice en este canto Ya no llores querido hermano Amigos y amigas, escucha lo que dice en este canto Tus problemas pasarán Solo recuerde en nuestros ojos cerca de ti Contra Jesús Ven querido hermano, tú estás conmigo Olvida tus problemas y que al Señor Ven querido hermana, tú estás conmigo Olvida tus tristezas y que al Señor Ya no llores querido hermano Tus problemas pasarán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!